Y ya está listo para empezar este partido. ¿Qué tal amigos de Playmobil Coahuila? Hoy les traigo tres referencias pequeñas que me van a ayudar aquí a esta canchita de fútbol. Es una especial plus que viene siendo este jugador de fútbol, la 70157, son 11 piezas y pues esta es una. La otra referencia, bueno esta es del 2019, esta es del 2018 cuando fue lo del mundial de Rusia. Esta figurita salió de un jugador de Inglaterra y viene siendo la 9512, son 8 piezas. Esta también la vamos a abrir y otra más que es del 2020 y me gustó mucho porque va a quedar muy bien en esta cancha. Que son estos árbitros del fútbol, que es la referencia 70246, son 10 piezas, es de Sport y Acción. Entonces pues va a quedar muy bien en esta cancha. Son Special Plus, el de Rusia 2018 y este que viene siendo de Sport y Acción del 2020. Pues vamos a abrirlas, es algo rápido y a ver qué tal nos queda aquí en esta cancha de fútbol. Pues empezamos. Bien pues aquí tenemos esta cajita, la de Rusia 2018, de hecho se consiguió a muy buen precio. Aquí está, miren 69 pesos mexicanos, como 3 dólares o 3.50, pues muy buen precio. Aquí trae lo que es el logo de este Rusia 2018, ya que pues cuando se realizó salieron varios, varios equipos a nivel mundial. Hay que tratar de conseguir los otros equipos. Vamos a ver lo que contiene la cajita. Pues en esta cajita aquí tenemos lo que es la bolsita, el jugador, lo que es el instructivo. Y siempre cuando viene un jugador de fútbol, trae lo que es este tipo de, como para entrenar portería. Miren, pues no es portería, es para entrenar, hacer los tiros en el centro, más arriba o por la parte de abajo. Vamos a ponerla así, trae su instructivo, trae también aquí para ponerle el nombre del jugador, si le queremos poner nombre al jugador. Y lo que viene siendo los números para ponerle en su playera. Solamente en la playera por la parte de atrás y creo que en la parte de adelante o el short. Vamos a ver, aquí viene, muy bien. Pues vamos a abrirlo. Miren, este es como viene el jugador. Trae lo que viene siendo el jugador. Recuerden que los futbolistas traen el codo aquí. Doblado también la pierna. Son las figuritas que así vienen de este. Este trae la parte donde es la base, donde lo vamos a poner para poder patear este balón. Y pues solamente aquí es algo sencillo esto. Solamente hay que ponerlo. Aquí ya viene para ponerlo así. Miren, es algo rápido. Esta parte es donde va lo del tenis deportivo o el tachón. Y ya, es todo. Y aquí ponemos lo que viene siendo el balón. Y listo, ya quedó. Y queremos patear. Vamos a patearle aquí a ver si entra en esta parte. No entró, pero así las cajitas vienen. Trae lo que es esto para poderlo patear. Para que entre aquí. No, no, no entra. Si no, pues que empiece a patear a la portería que está de este lado. Pues este es el jugador de Inglaterra. Vamos a ponerle el número. Y pues aquí tenemos al jugador Harry Kane que va a hacer un tiro a la portería. Harry Kane se prepara para hacer un tiro. Y todos los aficionados están viéndolo en este entrenamiento. Harry Kane es el número 9. Saludando a su afición. Y pues vamos a ver. Harry, Harry. La gente le aplaude. El portero listo. Harry. Nada. Otra vez piensa tirar. Otra vez va a tirar. Nada. Que está quedando mal con el público. Harry. Y bien, ahora pasaremos a esta referencia. A la 70.157. Este es de Special Plus. Esta cajita. Y este es del 2019. Esta lo vamos a abrir por este lado. Por un ladito. Vamos a ver qué tal está esta referencia. Miren, como ven, trae lo que es para poder hacer aquí algunos tiros de entrenamiento. Esta la ponemos aquí en esta parte. También trae lo mismo los números que hay que ponerle. Lo que viene siendo el manual a este jugador. Y pues, así es como viene en esta bolsita. Vamos a abrirla. Esta cajita de Special Plus trae lo que vienen siendo, pues, dos balones. También trae estos dos conos. Lo que es el jugador y la basecita. Vamos a armarlo. Miren, a este jugador le pusimos el número 11. Este amarillo con rojo. Con sus tachones gris. Estos conitos están padres porque ahí uno puede ir simulando ahí donde está entrenando y que va llevando el balón. Pero quiero hacer un tiro a ver si cae aquí en esta parte. Vamos a ver, vamos a ver, ánimo. No, 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 que llegó. Otro tiro, otro tiro. No, mejor que tira la portería. Va a tirar a la portería. Y pues, este jugador andan aquí entrenando. Tienen que pasar y hacer el tiro. Quitan este balón. Va a hacer el tiro a la portería. Lo quieren llevar, lo quieren llevar al Mundial. A este joven tirar. Gol, un disparo suave, pero me fue gol. Y se echa su maroma. Y pues bien, ya por último, estos de Sport Accion. Estos árbitros. La referencia 70246. Que viene siendo del 2020. Hace poquito que salió esto. Esta cajita está sensacional. Más que todo por los árbitros. Es por eso que a mí me agradó. La quise tener porque dije, tengo que complementar esta canchita de fútbol. Solamente son 10 piezas. Que es lo que viene aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Esta cajita ya viene algo un poco maltratada. Ya tenía guardada ahí un buen ratito. Pero pues hay que sacarla. Y pues miren, ahí están los tres árbitros. Así es como viene. Ya viene todo armado. Ahorita los voy a levantar. Nada más quería mostrarles cómo vienen en esta referencia. También las banderas. La tarjeta. Ahorita vemos si es nada más roja. Los relojes. Vienen un montón de relojes. Y esos silbanos. Pues muy bien. Vamos a ponerle a cada árbitro lo que le corresponde. Y pues miren, aquí tenemos los árbitros. Qué genial. Sinceramente me encantaron estos árbitros. Con su bandera. También aquí el árbitro central está listo ahí con su silbato. La tarjeta. Sí, miren. Es tarjeta roja. Y por este lado trae la marina. Ya dependiendo qué es lo que vea o qué es lo que quiere hacer este árbitro. También trae para poderse comunicar ahí en su oído. Y lo que viene siendo en su boca. Pegadito ahí para estarle diciendo. Ey, ey, ey. Es fuera de lugar. O ya golpearon a alguien. Y aquí traen su reloj. Con su reloj. Vienen de amarillo con gris. Estos dos traen sus tenis color gris. Solamente este trae sus tenis color negro. Y estos van a representar en el mundial. Porque fíjense. Este árbitro ha de ser un inglés, alemán de Europa. Este es un asiático. Y este es uno latino. Claro que sí. Este es un latino. Entonces están los tres árbitros de diferente continente. Y pues vamos a acomodarlos aquí en esta cancha. Vamos a acomodarlos de una vez. A ver cómo vamos a ponerlos. Bueno, pues ya sabemos. El árbitro este aquí en el centro. Y estos dos abanderados. Cada quien. En. A ver, vamos a ver en qué lado los ponemos. Y pues miren aquí colocamos a el árbitro. Ya está listo para dar el silbatazo. Allá el abanderado en su lateralidad. Y aquí está el otro árbitro. En esta, en este lado de su, en su banda. Cada quien está listo. Pues ya están acomodados los árbitros. Están acomodados los jugadores. La afición también. Aquellos dos aficionados. Y pues miren amigos. Ya vamos completando esta canchita de fútbol. Creo que con tres y tres jugadores dentro de la cancha más sus porteros está más que bien. Y si no, pues agregamos más hombre. Que se vaya llenando la cancha. Y ya está listo para empezar este partido. Aficionados del fútbol. Ya los árbitros están acomodados. El árbitro central. Los de su banda. Ya están listos. Hay jugadores de distintos países. Representándolos. Son de los mejores jugadores a nivel mundial. Que están listos para empezar este juego. Y el árbitro da el silbatazo de inicio. Rápidamente. Hace su tiro. Gol. 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 Va con su equipo a celebrar el gol. Aquí está el mexicano. Y celebran el gol. Y bien amigos. Pues ya está todo acomodado aquí. Y pues ahí me dejan en sus comentarios. A ver qué les pareció. Donde agregamos estos árbitros. Y dos jugadores más. Aquí en esta canchita de fútbol. Si así está bien. O agregamos un poquito más de jugadores. Pero ya se va viendo más llena la cancha. Se va viendo mejor. Y si no estás suscrito. Te invito a que te suscribas al canal de Playmobil. Por Willy. No te pierdas los videos que hacemos cada semana. También me puedes seguir por redes sociales. Por Facebook. Instagram. Twitter. Ahí subo algunas fotos. Y un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente video amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!